Una designación que no esperaba, que le sorprendió, pero aún así, apoya la gestión de Ricardo Ferretti al frente de la selección mexicana. Es Alfredo Talavera quien aclaró que Tuca es la mejor opción para estar al frente del tricolor. Porque él muchas veces dijo que no, y cuando lo niega muchas veces, quería decir que no tenía en ese momento el interés de dirigir a la selección, y bueno, ahorita ya se abren las puertas y ya está. Agresiva, creo que como los equipos que ha tenido, agresivos, ordenados y sin desesperarse para buscar el gol. Creo que va a ser importante el manejo del partido, que él lo hace muy bien, tiene toda la experiencia, y bueno, en el caso de que me llame, vamos a aprender mucho. Aunque se encuentre en buen momento, Talavera no echa las campanas al vuelo, y sabe que Ferretti tiene que analizar bien a los futuros convocados, no se siente seguro en el tri. Sí, listos, siempre listos, preparados para los llamados a la selección, que siempre es un honor. Me siento en un momento importante, no sé si sea el mejor, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, y bueno, vamos buscando más. No, ahorita coincide y eso, pues bueno, habla bien del equipo, habla bien de mí, pero lo más importante es cómo te sientas tú en cada partido, y tus resultados personales son los que van a hablar. Gracias. Gracias. Gracias.